Tú eres candidato a diputado por el tercer distrito local, Pan Perreré, confianza, tú te lo conseguiste por ti mismo, o sea hoy tienes un valor elemental que se puede decir que tiene muchísimas más reconocimiento, por decirlo así, y además se complementa con tu historia, cómo lo tomas, o si logras la diferencia, o sea ver la diferencia. Mira, yo creo que algo que me hizo a mí aceptar este reto fue verdaderamente, yo veo que tenemos posibilidades de lograr un equilibrio de poderes en el cual podamos construir y recuperar un estado que tenemos hoy inmerso en un problema. Pero yo me refiero al valor de Pancho Amaro, al valor de conseguir sus cosas por sí mismo y que no tengas que tener un impulso familiar, sino que por ti mismo, sabes, a ver, espérame mi carrera, mi sacrificio, todo el trabajo que he hecho anteriormente, qué importa que mi papá me haya ayudado antes, sino que ahora yo lo logro por mí mismo. Te voy a decir algo, y vuelve a ejemplo, durante esas tres semanas que he estado reuniendo con estructuras políticas, el señor Elieco te empieza a sancionar pensando que son actos de campaña, algo que me gusta a mí, es que me he encontrado gente en el camino con la cual trabajé desde siempre, fui director de Infovir, me tocó Wilma, y un resultado que tuvo el gobernador en su momento y tu servidor fue poder hacer los pies de casa, y llegar a una casa donde digan, usted me ayudó con esto, que llena de satisfacción, yo no sé si vote por mí o no vote por mí, no lo sé, pero para mí es satisfacción, que no me cuestionan, o sea, no te dicen, me dejaste mal.